¡Suscríbete al canal! 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 Para eso de los volados Pero bien visto en la cancha Un postador legendario Que nivela en la lancha Todo daba revancha Para mangar en los valles Era un hombre responsable Con un deporte muy caro El trabajo responsable Su trabajo me desamparo Nunca quedo mal a nadie Pregúntenle a su compadre Lleno de ruso casparo La estrella no no limón Y el huerto hay de tu yacán No nos ayuntan razón Recordando su amistad Hacía en una tierra de hombre De su rancho y de gran amor Y de ese ancho a todo guardado Hacía en una tierra de hombre Hacía en el agua caliente Después vine a Curiacán Ahí me metí en el ambiente Buscando billetes para progresar Se empezó a ver dinero Los ángeles trafiqué Pero nunca falta un perro Que mirando el hueso Lo quiera morder Querían un secuestro exprés Con mis hijas terrenos Para mi familia el preso No vendrá un pendejo A quererlo por él Quiero apostar yo también Para podérmelo comer Pero que me tiene respeto Sabe que completo No hay para poder No tardé en pagar con él No tardé en pagar con él No tardé en pagar con él Y me quedé una vez al cuello Pero luego ese perro No voy a amarrar No tardé en pagar con él Y tomando la puerta El agua clara no está Ya me tenía la respuesta El cuatro en la mesa Fue iría tomando No tardé en pagar con él No tardé en pagar con él Pero no me dio pa' más Me contestó un R15 Sus proyectiles proliferan El cargo va y viene y se va También se escucha por ahí Este R15 descanse Y en la barca se puede escapar Tú hacés esto para mí Y ahora sé para ti Como eslabón de cadenas Ponernos siempre a ser Que en cadena tan hermosa Nos mandó Dios por amor Unidos como cadenas Eslabón con eslabón Con qué placer te comparto Este pobre corazón Unidos toda la vida Corazón con corazón Unidos como cadenas Eslabón con eslabón Eslabón con eslabón Con qué placer te comparto Con qué placer te comparto Este pobre corazón Unidos como cadenas Unidos toda la vida Corazón con corazón Unidos como cadenas Eslabón con eslabón Eslabón con eslabón Unidos como cadenas Unidos como cadenas Eslabón con eslabón De cualquier modo Yo te seguiré queriendo Y yo te seguiré queriendo Yo sé que nunca No podrás jamás amarme Ya tu cariño Llegué demasiado tarde No me desprecias No es mi culpa, no seas mala Porque tú eres De quien quiero enamorarme ¿Qué daño puedo hacerte Con quererte Si no me quieres tú Yo te comprendo Perfectamente sé Que no nací yo para ti Pero ¿qué puedo hacer Si ya te quiero Déjame vivir de esta manera Te quiero tal y cual Sin condiciones Siente estoy mi amor Que no nací yo para ti Consciente estoy de ti Que nunca me querrás Bye bye ¡Gracias! Tal vez mañana yo despierte solo Pero el momento quiero estar soñando No me desprecias, no ves que así yo soy feliz Consciente estoy, mi amor, que no eres para mí No hay necesidad que me desprecie Tú ponte en mi lugar a ver qué haría La diferencia entre tú y yo tal vez haría, corazón Que yo en tu lugar, que yo en tu lugar Si te amo, María No hay necesidad que me desprecie No hay necesidad que me desprecie No hay necesidad que me desprecie No te deseo, María Porque te hayas marchado A lo mejor de plano yo no era el indicado Se fue la posibilidad de estar siempre a tu lado Y no pierdas el tiempo tratando de olvidarme Para que lo que vivimos no se olviden Una tarde y ya tarde será para recuperarme Te van a platicar de mí Te van a preguntar también ¿Qué fue lo que pasó? Si se miraban tan felices Se mojarán tus ojos Tus ojitos hermosos Te van a platicar de mí Las noches se han sido en aquel Que guardan los secretos Que sólo tú y yo sabemos Se mojarán tus ojos Tus ojitos hermosos Y en tarde será Y en tarde será Cuando quieras volver Yo ya te perdí la fe Te van a platicar de mí Te van a preguntar también ¿Qué fue lo que pasó si se miraban tan felices? Y se mojarán tus ojos, tus ojitos hermosos Te van a platicar a mí, las noches y el sillón aquel Que guarda los secretos, eso es lo que yo sabemos Y se mojarán tus ojos, tus ojitos hermosos Y tarde será, cuando quieras volver Yo ya te perdí la fe Como te pago, todas las noches Todas las veces que me has hecho tan feliz Yo te entregas totalmente Te demuestras que eres solo para mí Como te digo, como te explico Que necesito estar haciendo sonreír No quiero ver tu carita Destresada por el llanto y la tristeza Porque me ponía a sufrir Y te metiste completamente en mi vida No hay un momento que no esté pensando en ti Y te metiste como el agua entre mis manos Para quedarte siempre, siempre con tu amor Y te metiste así como el agua entre mis manos Me ilusionaste, me enamoraste Y hoy soy solo para mí Hola, 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 hola Como te digo, como te explico, que necesito estarte haciendo sonreír No quiero ver tu carita destrozada por el llanto y la tristeza porque me ponías a sufrir Y te metiste completamente en mi vida, hay un momento que no estoy pensando en ti Y te metiste como el agua entre mis manos, para quedarte siempre, siempre por tu piel Y te metiste así como no queriendo, me ilusionaste, me enamoraste, si hoy soy solo para vivir Y te metiste así como el agua entre mis manos, para quedarte siempre, siempre por tu piel No sé entendí, se acabó hoy, aquí en su rama y hay que muera todo Y no te preocupes por dejarme solo, que eso de la depresa ya le agarre el modo Suspiro al viento, y aquí la doble, con una buena vida No le hace que cobre, cincuenta mentada, cien para que sobra Pero ahora se quebra, más primero el roble Te sentías ahogada, querías libertades, me echabas en cara las desigualdades Desde que me acuerdo, siempre han sido iguales, tu genio y carácter, puesto no hay modales Ahora no me aguantas, estás hasta la madre, no se te asemeja Que es un poco tarde, casi me aceptas, y hoy quieres que cambie, no aguantas la vara Cachihuahua, bailes Cachihuahua, bailes Cachihuahua, bailes Te sentías ahogada, querías libertades, me echabas en cara las desigualdades Desde que me acuerdo, siempre han sido iguales, tu genio y carácter, puesto no hay modales Ahora no te aguantas, estás hasta la madre, no se te asemeja Que es un poco tarde, casi me aceptas, y hoy quieres que cambie, no aguantas la vara Cachihuahua, bailes Cachihuahua, bailes Cachihuahua, bailes Tengo miedo, perderte, cariño, imagino mil cosas sin ver, perderte no sé lo que haría, quitarme la vida, ponerme a ver Cachihuahua, bailes Eres todo el motivo que tengo, a vivir en el mundo traidor Cachihuahua, bailes Porque tú llenas toda mi vida, me das amor de beso, cariño y amor Quiero que me digas el saborcito de mi vida, yo te quiero con locura Pero pronto, con pasión Y me correspondo, toda mi vida, y todo lo que tú quieras, mostrándote mi amor La fiesta acaba nuestra vida Cuando tú no me quieras, mi amor Me verán en las horas cantinas Gritando tu nombre, tomando licor Eres todo el motivo que tengo Pa' vivir en el mundo traidor Porque tú llenas toda mi vida Me das amor, beso, cariño y amor Quiero que me digas amorcito de mi vida Y yo te quiero con locura Pero pronto, con pasión Que te corresponde a ti y a toda mi vida Te quiero lo que tú quieras Mostrándote mi amor